¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 viva! ¡Viva, viva, 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 para todos, se prepara el conjunto Mara de Cotabalas, luego vienen los prisioneros de Akira, por favor deben estar listos, saludo para Silvia Cuya, para Kelly Jarmiento, para Justina Alvaro, Elías Díaz, gracias, Rauleta Panera, Raúl Salud, vamos Miki, vamos Miki, a ver cómo se baila, por favor, cómo se baila. Miki, vamos Miki ¡Vamos uno! ¡Vamos uno a la mano! ¡Vamos otra barca chiquititas! ¡Y ese es Francisco! ¡Y ese es Francisco! ¡Y la atacamos atrás! ¡Tres a uno! ¡Ahí te hagan a tapas! ¡Y venciendo! ¡Ves que paga el barrio maravilloso! ¡Vamos a estar! ¡Vamos! ¡Vengan a la Biblia García! ¡Familia García! ¡Saludos a la familia Raime! ¡Por este lado están las donaciones! ¡Cerquita de la cocina, las juntas y las donaciones! ¡Muchas gracias! ¡Cualquier cariño bienvenido! ¡Ai que no! ¡Ai que no! ¡Vamos un poco! ¡¡Por este lado están las donaciones! ¡Vamos! ¡Vamos un poco! ¡Vamos un poco! ¡Vamos un poco! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Malazas y laquillas! ¡La abrenso con vecinos! ¡En mi familia Quiradobos! ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola mis amigos! Hermanos de Aguila quedan cordialmente invitados para el día veinticinco de febrero, la gran corrida y toros de la Virgen de la Candelaria Toru Magia de Marta Chupivilcas con nuestro mayordomo y homo redondo Molina y esposa que en estos momentos está bailando nuestra cultura y tradición chupivilcana hoy empezamos la noche de Aguila Sojota con Amanda Ventraza de Santichis veinticinco febrero con Chaupechegui, Milufo Azul de Llamas y Juana ¡Gracias! ¡Rauleto! ¡Gracias! 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 ¡Vamos a entrar Gerardo al estilo de la baile chupivincana! ¡Vamos a entrar Gerardo! ¡Vamos! ¡Chupivincana lleva a traer a la mayor mano! ¡Y va a entrar para la próxima! ¡2024! ¡Próxima pregunta! ¡Aún parece con la desatara! ¡Gradín, parejo! ¡Veinez Armiento! ¡Aquí va a entrar! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Aquí va! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Aquí va a entrar! ¡Chup, chup, 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 chup! ¡Y llega Nancy! ¡Sí! ¡Así que está ahí bien. ¡Jusorupio que temorá! ¡Quandantichudio Gachandra! ¡Belapuente Gerardo! ¡Hита Colúbrico! ¡Hay expandimiento, Gerardo! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Belapuente! ¡Ay, bien amigo! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Vamos a entrar! ¡Daleza Armiento! ¡Vamos a estar! Señor Máximo, Máximo Mendoza ¡Salud, salud! Señor Luisita Oliveira ¡Suscríbete al papá! ¡Suscríbete al papá! ¡Vamos, doncito! ¡Yup, yup! ¡Agracamos! ¡Crimadito de Gimayamérica! ¡Y en este amor de Gimayamérica! ¡Y en este camino! ¡Homenaje a la señora que cante la vida! ¡Ya se vienen los regalos! ¡Agracamos! ¡Y en este camino! ¡Vamos, doncito! ¡Ya se vienen los regalos! ¡Suscríbete al papá! ¡Suscríbete a gaspar! ¡Gracias! 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 ¡Señora Blanca! ¡Señora Chapn-Ansi! ¡Gracias, señor presidente! ¡Gracias, señor presidente! ¡Señor administrador Laca! ¡ прил�os de su platforma! ¡Cuidado Juerdi! ¡Cuidado Juerdi! ¡Fue abrigo de Tabarada a La Nunda! el profe Freddy ya consiguió ahora si, ahora si ya saben que les va a pasar ya muchísimas gracias señoras y señores se va a ir continuando la presentación de la ciudad